Hola a todos los amigos de YouTube, sean bienvenidos. Vamos a revisar las excepciones dilatorias, el título 6 del libro segundo del juicio ordinario. Con respecto a las excepciones dilatorias, el artículo 303 nos dice que sólo son admisibles como excepciones dilatorias. Número 1, la incompetencia del tribunal ante quien se haya presentado la demanda. Número 2, la falta de capacidad del demandante o de personalidad o de representación legal del que comparece en su nombre. Número 3, la litis pendencia. Número 4, la ineptitud de libelo por razón de falta de algún requisito legal en el modo de proponer la demanda. Número 5, el beneficio de excursión. Y número 6, en general, las que se refieran a la corrección del procedimiento sin afectar al fondo de la acción deducida. Bien, habíamos quedado ahora en el artículo 304 y corresponde a las excepciones mixtas. Podrá también oponerse y tramitarse del mismo modo que las dilatorias, la excepción de cosas juzgadas y la de transacción. Pero si son de lato conocimiento, se mandará a contestar la demanda y se reservarán para fallarlas en la sentencia definitiva. Por su parte, el artículo 305 nos menciona cuál es la oportunidad para interponer excepciones dilatorias. Y nos dice que las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento, Esto es fijado por los artículos 258 y 260. Si así no se hace, se podrán oponer en el progreso del juicio solo por vía de alegación o defensa y se estará lo dispuesto en los artículos 85 y 86. Las excepciones primera y tercera del artículo 303 podrán oponerse en segunda instancia en forma de incidente. Entonces veíamos que efectivamente el artículo 305 nos dice cuál es la oportunidad para interponer excepciones dilatorias. El artículo 306 nos menciona que todas las excepciones dilatorias propuestas conjuntamente se fallarán a la vez, pero si entre ellas figura, por ejemplo, la incompetencia y el tribunal la acepta, se abstendrá de pronunciarse sobre las demás, lo cual se entiende sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 208. El artículo 307 nos dice que las excepciones dilatorias se tramitarán como incidentes. La resolución que las deseche será apelable solo en el efecto devolutivo. Por su parte, el artículo 308 nos menciona cuál es el plazo para contestar la demanda si se presentan excepciones dilatorias y nos dice que desechadas las excepciones dilatorias o subsanados por el demandante los defectos de que adolezca la demanda, tendrá 10 días el demandado para contestarla, cualquiera que sea el lugar en donde le haya sido notificada. Eso sería el título sexto de las excepciones dilatorias y nos vemos en el siguiente video que corresponde a la contestación y demás trámites hasta el estado de prueba o de sentencia que sería el título séptimo. ¡Gracias!